Esta canción es para ti, es para ti Que conoces las calles de esa ciudad Su frío, su sol, la plaza, los bares y todas sus penas Eres el combustible, la luz, el fuego infinito que corre en tus venas Que te hace vivir, también resistir con la fuerza del corazón Y incendiaría esta ciudad por verte sonreír Por verte sonreír Y incendiaría esta ciudad Por verte sonreír Por verte sonreír Esta canción es para ti, que te abrazas a la luna Y bailas con la nostalgia Y floreces de algún modo en esta selva de cemento Donde te tocó vivir Y te abrazas a tus sueños Que son de todos Que son de todos Y incendiaría esta ciudad Por verte sonreír Por verte sonreír Y incendiaría esta ciudad Por verte sonreír Por verte sonreír Somos la resistencia, somos la luz Somos la resistencia, somos la luz Incendiaría esta ciudad por verte sonreír Por verte sonreír Incendiaría esta ciudad por verte sonreír Por verte sonreír